y aquí hay como un poco de madera que está saltada os voy a enseñar a arreglar eso con cianocrilato de kiapsa cianocrilato un super adhesivo que esto es como el superglue de toda la vida pero funciona de forma acelerada hacemos así que penetre bien el producto pegando 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 5 segundos ahí apretando y eso se queda duro como la rodilla de una cabra veremos a ver si no se me queda el dedo a mí también ahí efectivamente parte de mi dedo se ha quedado un poquito ya no pasa eso ya todo es uno gracias por haber llegado al final del vídeo si te ha gustado dale a like y suscríbete al canal nos vemos en el próximo nos vemos